Cuatro círculos sobre la esquina de... Los jardines de infantes ampliaron la capacidad de niños en las aulas gracias a una nueva disposición provincial. El aforo pasó del 50 al 70%. Lo cual es muy positivo, quizás no para este año, porque bueno, ya las costosas están bastante armadas y las familias ya... La que no encontró el jardín, o no se decidió por el jardín, optó por otra modalidad. Pero sí, para el año entrante es positivo. No obstante, hoy los jardines todavía nos está costando remontar, porque bueno, es muy difícil la situación de todos los costos y las deudas que venimos arrastrando, habiendo estado trabajando hasta ahora el 50%. Así que bueno, esperamos poder remontar mejor. Los protocolos, tal como afirman, se siguen manteniendo prolijamente y se atiende de cerca ante un mínimo síntoma de cualquier niño o del cuerpo docente. Buscamos hacer todas las actividades que se pueda hacer al aire libre, buscamos esa opción. Así que bueno, tratamos de cumplir cualquier protocolo que ustedes ven en cualquier lado, sin la distancia social, porque es inevitable. No, básicamente lo que se les pide es la consulta con el pediatra, y que el pediatra sea el que indique si puede o no asistir al jardín, porque es la persona que está capacitada para hacerlo. Sí somos muy puntillosos en eso, cuando a un niño lo vemos que está con mucosidad o con tos, enseguida llamamos a la familia, pedimos el control. La idea es cuidarnos un poco entre todos, entonces las familias entienden y responden positivamente, así que no es algo problemático. Por último, la referente del sector indicó que hasta el momento cerraron 20 jardines en toda la ciudad e instan a las familias a seguir confiando en estos espacios preparados para las primeras infancias. La verdad que es muy difícil sostenernos al 50%, y hay jardines en los que no han tenido el cupo completo tampoco, siendo que trabajamos al 50%, porque hubo familias que perdieron su trabajo y no pueden pagar el jardín, hubo familias que tienen miedo o que los abuelos los están cuidando y por eso deciden no enviarlos al jardín. Entonces hay muchas cuestiones, como el no es obligatorio el jardín, es una modalidad que se ha dejado de lado por muchas familias, a las cuales instamos que intenten regresar a esa modalidad por lo beneficioso que es para los niños, porque realmente estamos trabajando muy bien, nosotros venimos trabajando desde 1 de diciembre, y no ha habido contagios internos, es decir, en las burbujas, los niños no se han contagiado en el jardín para nada, no ha habido ningún jardín de Rosario contagios adentro del jardín, entonces la verdad que creemos que es un lugar muy seguro para ellos y muy necesario también.